Vamos a hacer un impas aquí porque la gente quiere saber, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy estupendo, estoy bien, me han hecho otro PCR esta mañana y bueno, he salido positivo, pero estoy sin síntomas, estoy estupendo y me encuentro fenomenal, con unas ganas de volver locas, pero bueno, yo creo que la gente está cansada de COVID, con decir que estoy bien es suficiente y por favor, estoy deseando ver si el monaguillo hoy, aprovechando que yo estoy en casa, que se creía que me estaba tomando un yogur de coco, que es muy humillante escuchar esto, a ver si ha traído. Creía que estabas hirviendo coliflores, que eso ya sí que es mortal, nada más que el olor huele hasta aquí. Bueno.